Ellos vienen de todas partes del mundo, como decía anteriormente, representan a nosotros al ver estas imágenes. Estamos viendo claramente la diversidad de la Iglesia Universal. También podemos observar claramente que participan también dentro del sínodo las voces de la Iglesia, de los líderes de la Iglesia de Oriente y Occidente, todos juntos, unidos aquí. Es muy interesante ver cómo los medios de comunicación reaccionan sobre la diversidad de opiniones y realidades que enfrentan la familia. Debemos recordar que no ningún país, y ahora sí bajo el mandato del Papa Francisco, se deben de escuchar todas las voces. Entonces, usualmente, digamos en parlamento, cuando se hace algo legislativo, que se traen los líderes de todo un parlamento, una nación, usualmente son ellos los que tienen que decidir y ahora sí tratar de convencer a los demás sobre su punto de vista. Esto no es un sínodo. Un sínodo en sí trata de escuchar la voz de cada pastor y la realidad de cada pueblo. Y es un consejo hacia el Papa sobre estas realidades. No, ellos no van a legislar, mucha gente está esperando. Los medios de comunicación piensan que después de dos semanas ya vamos a tener una respuesta o cambios en cualquier tema sobre la familia. Señores, esto no es así. Además, este es un sínodo extraordinario que se va a concluir el próximo año con un sínodo ordinario de los obispos. Es muy importante esto, Padre, este tema de que no es un parlamento porque no tenemos acá, ¿no es cierto?, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial como en una democracia, sino que el Papa es el máximo legislador en la Iglesia, es el juez supremo y además es el que conduce a la Iglesia. Entonces, esto es consejo, esto es diálogo. Tenemos que tener en cuenta que el Papa participa de la mayor parte del sínodo, de las exposiciones. El Papa escucha aquello que dice cada uno de los representantes de las distintas comunidades en la familia de la Iglesia sobre los problemas que hay en las familias de esa región. Que tenemos tantos problemas distintos. Tenemos desde los problemas que tiene una familia desgarrada porque tiene que emigrar y tienen que irse los papás y dejan a los hijos con los abuelos o se van los hijos y quedan los papás buscando una mejor vida en tantas partes del mundo. Tenemos de ese problema del desgarrón de la familia, la familia que tiene que dividirse por problemas de trabajo. Hay los problemas de trabajo que se generan en una familia que a veces por la falta de trabajo y este tipo de problemas hay divisiones y hasta a veces violencia dentro de una familia en distintos lugares del mundo. O sea, tenemos tantas realidades en la familia que la Iglesia quiere escuchar. Vi ahí en este video que ha hecho usted, padre, una oreja, ¿no? Es decir, alguien que está escuchando. Podría simbolizar este oído, esta oreja atenta, con la mano puesta para escuchar bien lo que es el sínodo, ¿no? Sí, y aparte de estos temas que usted está tratando, padre, debemos recordar también que en partes del mundo hay asuntos más fundamentales que el contexto de la familia, digamos, la relación entre esposo y esposa. Hay partes en el mundo, por ejemplo, en Medio Oriente y también en algunos países de África donde todavía en nuestro mundo, tristemente, no existe la igualdad entre hombre y mujer. Este es un asunto más básico aún que los propios problemas que puede haber entre esposo y esposa porque todavía no existe esa igualdad entre el hombre y la mujer. Y la voz de la Iglesia debe de ser muy clara en esas partes del mundo. A veces en lugares, decimos, más como Estados Unidos, Europa, que les llamamos un poco ya más desarrollados, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, en estos países a veces estamos ya hablando de temas mucho más avanzados desde un punto de vista social cuando en otras regiones del mundo la mujer no es igual al hombre. Y esto todavía es un problema que toda la Iglesia debe de enfocar su atención allí. Para la Iglesia es desde el inicio, es desde el Evangelio. Jesús, en tiempo de Jesús, la mujer estaba en la sinagoga, en la parte de atrás, separada. La mujer no enseñaba. La mujer era tenida como en segundo lugar. Y es Jesús. Por ejemplo, los discípulos se asombran de que esté hablando con una mujer. Sí. Ese aspecto cultural que desafortunadamente, imagínate, Padre, estamos hablando de hace dos mil años en algunas regiones del mundo, eso sigue siendo la realidad. La voz de la Iglesia, que es una voz profética, que es una voz fuerte, que es una voz que quiere ser amiga de los pobres. Tiene que hablar y enfocar su realidad allí también. Y este sínodo, creo que se ha creado quizás un poquito de confusión en el hecho que el Santo Padre y también el Secretario General del Sínodo, el Cardenal Valdiseri, han cambiado el formato del sínodo. Anteriormente, en los sínodos anteriores, lo que sucedía era que los padres del sínodo enviaban sus intervenciones a Roma y durante el sínodo, lo único que hacían es se levantaban y leían lo que ellos ya habían entregado. Esta vez, por orden de su santidad, Juan Pablo, su santidad a Francisco, él ha decidido que los padres pueden cambiar, si ellos quieren, el texto de lo que han enviado a Roma, dándoles más libertad aún de reaccionar a lo que ellos están escuchando, un verdadero diálogo dentro de la Iglesia. Sí, y Papa Francisco estará presente para escuchar lo que dice cada uno de estos padres sinodales. Estamos viendo en este momento las imágenes del Santo Padre, ahora sí, incensando las reliquias de Santa Teresa de Jesús y sus padres, los papás de Santa Teresa también, realmente una familia allí, para él ha querido encomendar este sínodo a una familia que es una familia santa también, y una familia como nosotros, que vivió las realidades, recordemos que Santa Teresa de Jesús murió muy joven, y en una situación en Francia muy difícil. 24 años, ¿no? Así es. 24 años, y ella es santa y también sus papás, y entonces una familia santa, las reliquias junto al altar de San Pedro, de la tumba de Pedro, que presiden la intercesión que el Papa quiere tener de los santos para este sínodo con este tema tan importante, que es el tema de la familia. Radio Vaticana en transmisión, radio televisiva extraordinaria, de la misa de apertura, del sínodo extraordinario de los obispos sobre el tema de los desafíos de la familia en el contexto de la evangelización, preside esta eucaristía en el santuario de San Pedro, Papa Francisco, siendo las 10 y 6 minutos de la mañana en Roma, Papa Francisco llega al altar para presidir esta eucaristía, besa primero el altar sobre la tumba de Pedro, y después inicia la oración desde el lugar, desde donde se celebra la liturgia de la palabra como primera parte de la misa. A mí me mueve mucho el corazón el ver estos rostros de los diferentes padres sinodales que estamos viendo, de que realmente representan a su pueblo. Acabo de ver ahí al patriarca de Irak, y se me viene a la mente todo ese pueblo cristiano, esas familias que sufren tanto primero toda la guerra que ha sucedido, y ahora con este nuevo reto para ellos, la persecución de parte de estos grupos terroristas, especialmente de los cristianos. Hemos visto aquí al padre Sinodal que representará esa realidad de todos los cristianos en Irak y en Siria, también estaba viendo por allí. Es muy hermoso el ver estas imágenes que ellos vienen aquí a unirse a Pedro. Tiene muy presente el Papa en este último encuentro que se hizo hace exactamente una semana, el domingo pasado, con los ancianos y con los abuelos, de todos los testimonios, él mencionó primero aquellos que vinieron de Irak, y subrayó de qué manera son tan importantes ellos, con su testimonio, les agradeció familias que están destruidas, no solamente porque han muerto los familiares, sino que están separados porque tienen que huir. Por ser cristianos, tienen que salir de sus casas, dejar su propia tierra, su propia patria, porque si no los matan, o son ahí asesinados, dan testimonio, son mártires de la fe, son familias las que están sufriendo, todas las consecuencias de la falta de trabajo, todas las consecuencias de la guerra, las consecuencias de la droga, del tráfico de armas, tantos problemas, ¿cuál es la caja de resonancia? ¿Dónde termina el corazón de este sufrimiento? Es la familia, los papás, los hijos, los abuelos, los hermanos. Inicia en San Pedro, la Eucaristía de apertura del Sínodo Extraordinario de los Obispos. Amén. Nomin a Patria, el Filiado de los Espíritus Sancti. Amén. Páxu ovis. Recon Espíritu Tuo. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. 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 ¡Gloria in excelsis Deo! 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 Lectura del profeta Isaías Voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña Mi amigo tenía una viña en una loma fértil la cavó, la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar él esperaba que diera uvas pero dio frutos agrios y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá sean ustedes los jueces entre mi viña y yo ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya ya hecho? si esperaba que diera uvas ¿por qué dio frutos agrios? y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña quitaré su valla y será destruida derribaré su cerco y será pisoteada la convertiré en una ruina y no será podada ni escardada crecerán los abrojos y los cardos y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá son su plantación predilecta él esperó de ellos equidad y hay efusión de sangre esperó justicia y hay gritos de angustia Verbum Domini Verbum Gracias La vigna del Señor La vigna del Señor es la casa de Israel La vigna del Señor es la casa de Israel La vigna del Señor es la casa de Israel porque hay abierto brecce en la Sua cinta y le hace venderme a cada pasante La vigna del Señor la devastó el cinghiale del bosco y vi pascolaron las bestias de la campana La vigna del Señor La vigna del Señor es la casa de Israel La vigna del Señor Dio degli eserciti ritorna guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna proteggi quello che la Tua destra ha piantato il figlio il figlio dell'uomo che per Te hai reso forte la vigna del Señor e la casa d'Israele Da Te mai più ci allontaneremo facci rivivere noi invocheremo il Tuo nome Signore Dio degli eserciti fa che ritorniamo fa splendere il Tuo volto e noi saremo salvi La vigna del Signore è la casa di Israel La vigna del Signore Lectura de la letra de Saint Paul apotre aux filipiens Frere ne soyez inquiet de rien di San Pablo a tutti i filipensi No se angustien por nada e in qualche circunstancia recurran a la orazione e alla súplica e la paz di acción di grazie per presentare le peticioni a Dio Quindi la paz di Dio che supera tutto lo che possiamo pensare tomara su cuidado i corazioni e i pensamenti di voi in Cristo Gesù In fin mis hermanos tutto lo che è vero e nobile tutto lo che è giusto e puro tutto lo che è amabile e digno di honra tutto lo che halla di virtuoso e merecedor di alabanza deve essere l'objeto di questi pensamenti pongan in pratica lo che hanno aprenduto e ricevuto lo che hanno oito e visto in me e il Dio di la paz sarà con ustedes la paz ustedes la paz estarà con les recordamos che trasmittimo via satelite per il canale A3 o a traves del canale 6 di nostro sito web in spagnol www. radiovaticana.va entrando entrando en nuestra pagina web www. radiovaticana.va clicando español puede elegir a la derecha vatican player mientras si desean seguire la trasmission presidencia del canale francisco sin comentario alguno con lo que se llama audio internacional elige en el mismo instrumento multimedia vatican player el canal 8 de radio vaticana en el canal 8 de radio vaticana del sitio web puede usted seguir toda esta celebración sin comentario alguno en ninguna lengua con el audio internacional radio vaticana en transmisión extraordinaria radio televisiva de la apertura del sinodo de los obispos de los 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 listos lección santi evangelio segundo mateo android Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 21, versículos del 33 al 43 En aquel tiempo dijo Jesús, escuchen otra parábola, un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Les respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, no han leído nunca en las escrituras, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso, les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Facemtifrutus seyus, verbum dominum. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ustedes. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ustedes. Bendecidos por el obispo de Roma con el evangeliario después que fue proclamado. Escuchamos ahora su actualización del evangelio en la apertura del sínodo extraordinario de los obispos. Cabe la pena mencionar que esta es la primera vez que la oficina de prensa de la Santa Sede está haciendo lo que llaman live tweeting, o sea, tuiteando en vivo todo lo que sucede. Oggi el profeta Isaías y el Vangelo utilizan la imagen de la Virgen del Señor. Hoy el profeta Isaías y el Evangelio utilizan la imagen de la Virgen del Señor. La Virgen del Señor es su sueño. Él lo ha plantado y lo cultiva con amor paciente y fiel. Para que se convierta en un pueblo santo, un pueblo que dé muchos frutos buenos de justicia. Sin embargo, tanto en la antigua profecía como en la parábola de Jesús, este sueño de Dios queda frustrado. Isaías dice que la viña tan amada y cuidada en vez de uva dio a grasones. Dios esperaba derecho y ahí tienen asesinados. Esperaba justicia y ahí tienen gritos de oprimidos. En el Evangelio, en cambio, son los labradores quienes desbaratan el plan del Señor. No hacen su trabajo, sino que piensan en sus propios intereses. Con su parábola, Jesús se dirige a los jefes, de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a los sabios, a la clase dirigente, a ellos. Ha encomendado Dios de manera especial su sueño, es decir, a su pueblo para que lo cultiven, cuiden de él, lo protejan de los animales salvajes. Este es el cómpito del capi del pueblo, cultivar la viña con libertad, creatividad y laboriosidad. El cometido de los jefes del pueblo es este, cultivar la viña con libertad, creatividad y laboriosidad. Pero Jesús dice que aquellos labradores se apoderaron de la viña, por su codicia y soberbia quieren disponer de ella como quieran, quitando así a Dios la posibilidad de realizar su sueño sobre el pueblo elegido. La tentación de la codicia siempre está presente. También la encontramos en la gran profecía de Ezequiel sobre los pastores, comentada por San Agustín en su célebre discurso que acabamos de leer en la liturgia de las horas. La codicia del dinero y del poder, y para satisfacer esta codicia, los malos pastores cargan sobre los hombres, hombros de las personas, fardos insoportables que ellos no tocan ni siquiera con un dedo. También nosotros estamos llamados en el sínodo de los obispos a trabajar en la viña del Señor, y discutir ideas bellas y originales, o para ver quién es el más inteligente. Las asambleas sinodales no sirven para discutir ideas brillantes y originales, o para ver quién es el más inteligente. Sirven para cultivar y guardar mejor la viña del Señor, para cooperar en su sueño, su proyecto de amor por su pueblo. En este caso, el Señor nos pide que cuidemos de la familia, que desde los orígenes es parte integral de su designio de amor por la humanidad. Todos nosotros somos pecadores. Y también nosotros podemos tener la tentación de apoderarnos de la viña a causa de la codicia que nunca falta en nosotros, seres humanos. El sueño de Dios siempre se enfrenta con la hipocresía de algunos servidores suyos. Podemos frustrar el sueño de Dios si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu nos da esa sabiduría que va más allá de la ciencia para trabajar generosamente, con verdadera libertad y humilde creatividad. Hermanos, para cultivar y guardar bien la viña es preciso que nuestro corazón y nuestra mente estén custodiados en Jesucristo por la paz de Dios que supera toda inteligencia. De este modo, nuestros pensamientos y nuestros proyectos serán conformes al sueño de Dios. Formar un pueblo santo que le pertenezca y que produzca los frutos del reino de Dios. Radio Vaticano, las palabras de Papa Francisco en su actualización de la Palabra de Dios en la apertura del sínodo de los Obispos. El sueño de Dios es su pueblo. El sueño de Dios es su pueblo. Él lo ha plantado y lo cultiva con amor paciente y fiel para que se convierta en un pueblo santo, un pueblo que dé muchos frutos buenos de justicia. Sin embargo, tanto en la antigua profecía como en la parábola de Jesús, este sueño de Dios queda frustrado. Y ha hablado de la codicia que siempre está presente con la que también nosotros ha dicho a los padres sinodales podemos frustrar el sueño de Dios. Se ha referido también a la gran profecía de Ezequiel sobre los pastores comentada por Susana Agustín. La codicia del dinero y del poder. Y para satisfacer esta codicia, los malos pastores cargan sobre los hombros de las personas fardos insoportables que ellos mismos ni siquiera tocan con un dedo, como dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 4. También nosotros estamos llamados en el sínodo de los obispos a trabajar por la viña del Señor. ¡Gracias! 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 para que la sabiduría que desciende de lo alto les ayude a desear sólo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y honrado lo que es virtuoso y merece alabanza Oremos por cuantos están heridos por el escándalo Que el rostro del Señor resplandezca sobre los hombres y mujeres escandalizados Cude sus heridas y los abra a la alegría y a la esperanza Invoquemos al Señor Orangamos, escúchanos Oremos por los pueblos en guerra Que la diestra del Señor proteja lo que ha plantado Haga revivir el deseo de bien Y que en la tierra florezcan la justicia y la paz Orangamos, escúchanos Oremos por todas las familias Que la consolación del Espíritu Santo La sostenga en las fatigas de la vida cotidiana Y las ayude a no angustiarse por nada Orangamos, escúchanos Orangamos, escúchanos Oh Padre, que mai ti stanchi di profedere ai Tuoi figli E sempre li colmi della Tua grazia Aconi la nostra preghiera E mantieneci nella Tua voluntad De Cristo Nuestro Señor. Amén. En tu voluntad. Amén. Amén. Dicen todas las eucaristías que preside el Obispo de Roma que él ha pedido que las ofrendas sean llevadas al altar por una familia. También en este caso y en la apertura del Sínodo Extraordinario de los Obispos sobre el tema de los desafíos de la familia en el contexto de la evangelización. Radio Vaticana en Crónica Radio Televisiva Extraordinaria. También nosotros estamos llamados en el Sínodo de los Obispos a trabajar por la viña del Señor, ha dicho el Obispo de Roma. Las asambleas sinodales no sirven para discutir ideas brillantes y originales o para ver quién es el más inteligente. Sirven para cultivar y guardar mejor, cuidar mejor la viña del Señor. Para cooperar en su sueño, el sueño de Dios es lo que ha tomado como idea inicial Papa Francisco. Francisco, cuando habla de la viña a partir de las lecturas todas de este domingo, 27 del tiempo ordinario de la liturgia de la iglesia. La viña del Señor es la imagen de la viña del Señor, la viña del Señor y su sueño. El proyecto que él cultiva con todo su amor como un campesino cuida su viña. Entonces dice que el Sínodo de los Obispos sirve para cultivar y cuidar mejor la viña del Señor, para cooperar en su sueño, su proyecto de amor por su pueblo. En este caso, hablando de los sínodos, el Señor ha dicho, el sucesor de Pedro, el Señor nos pide que cuidemos de la familia que desde los orígenes es parte integral de su designio de amor por la humanidad. Radio Vaticana Radio Vaticana Recibe, hermano, para que este sacrificio sea agradable a tu Padre, todo poderoso, el Señor, salva de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para la victoria, y entre toda su santa iglesia. Radio Vaticana Recibe, Señor, el sacrificio que mismo nos has mandado ofrecerte, y mientras ejercitamos nuestro ministerio sacerdotal, cumple en nosotros tu obra de salvación. Radio Vaticana Recibe, hermano, para que este sacrificio sea agradable a tu Padre, y en nosotros tu obra de salvación. Radio Vaticana Recibe, hermano, para que este sacrificio sea agradable a tu Padre, y en nosotros tu obra de salvación. Radio Vaticana Cada día de nuestra peregrinación en la tierra es un don siempre nuevo de tu amor por nosotros, y un signo de la vida inmortal. Para que, desde ahora, poseamos las primicias de tu Espíritu, en el cual has resucitado a Jesucristo de entre los muertos y vivimos, en la esperanza de que se cumpla la Pascua Eterna de tu Reino. Radio Vaticana Radio Vaticana Radio Vaticana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos. Y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo. ¡Gracias por vergenis ponci, et beatorum apostolorum, ac martirum tuorum, Petri et Pauli, André, Iacobi, Ioannis, Tome, Iacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Orneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosmet, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis procibusque concedas, utin omnibus proteccionis Tue, muniamur auxilio. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus elegidos. In santa, al venerables manos Suas, et elevatis oculis sincerum, a Te, Deum, Patrem Suon, Omnipotenten, Timi gratias agens, benedixit, fregit, dedique discipuli Suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Oc est enin corpus meu, quod provobis tradetur. Presenta al pueblo la consagrada, el cuerpo de Cristo para la adoración. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus elegidos. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus elegidos. Hic est enin calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui provobis et promultis et fundetur in remissionen peccatorum. Oc facite in mea conmemoración. Presenta al pueblo el canis con la sangre de Cristo para su adoración. Mysterium fidei TENTO UNET MEMORESTO MINNE por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que tú nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz eterna de salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec suplice te rogamos omnipotenceos yo voy a empezar humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también señor de tus hijos que nos han presidido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz a ellos señor y a cuantos descansan en Cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires en la asamblea matía barnaba ignacio alexandro marcelino petro felicitate perpetua agata lucia anete cecilia anastasia et omnibus santis tuis intracorum nos consortium non estimator meriti sed venie quesumus largitor admite er Christum Dominum nostrum per quene comnia Domine semper mona creas santificas vivificas benedicis et prestas nomis peripsum et cum ipso et in ipso estibide o patrium omnipotenti inunitat et spiritu sancti omni sonore et gloria per omnia secula 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 omni 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 precepti salutarius moniti i divini e divini sussione formati odemo diceli ame lo sempli e sinceri santi e dicendo un nome in tu ame io credo in tu via volontà stua sicuro in cielo e in terra ane ane nostrum codi diarum plano visodie e dimiteno miserita nostra sicute et dimitimus ne vitorimus nostris e tieros in lucas intentan sione servire e libera nus amato libera nus quesiumus domini avovimus malis da propizius pacem in dievus nostris utopem misericordia tue adiuti et peccato simu sempre liberi et svetantes veat tancen et adentum salvatoris nus jesu christi viva a tu me sello ne potes s per gloria in segura domini jesu criste qui existi apóstoles tuis pacem relinquo bovis pacem meam do bovis e respicias pecata nostra sed fiden ecclesia tue e anque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare diñeris qui vives erreñas in seculas pax domini si sempre bovis o ferde bovis pacem el saludo de paz primero del obispo de roma para todos los fieles la invitación del diácono al saludo de la paz siguiendo siguiendo esta enseñanza de jesús de reconciliarse con el hermano de ir al altar reconciliado con el hermano en este caso a la comunión eucarística el deseo de paz que tanto anhela la humanidad como ha dicho francisco ayer el deseo de paz esa paz que tanto anhela la humanidad en tiempos de tanta guerra señor ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros me La Iglesia de Jesucristo 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 Oración por Dios La Iglesia de Jesucristo 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 Sobre los desafíos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Esta vez han invitado La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El secretario Será ahora sí La Iglesia de Jesucristo